800 secretarios de ayuntamiento procedentes de toda Italia reunidos en el foro Mussolini. Primero hemos desfilado durante un par de horas, después tres horas de pie esperando. En total, cinco horas bajo el sol. Y finalmente hace su aparición él, él mismo en persona. ¿Y cómo es? ¿Cómo es, visto de cerca? ¿Qué cómo es? Parece que siempre tenga prisa, muy satisfecho. Bueno, y aunque no me tenía en pie, debo decir que yo también estaba muy satisfecho, sinceramente. Todos satisfechos. Pues claro que estábamos satisfechos. Nadie lo pone en duda, Nicola. Continúa. Ah, veréis, se me acerca, se para frente a mí. Me mira directamente a los ojos y me dice, me pregunta, secretario municipal de... Yo me embarullo y le respondo, de donde usted quiera, excelencia. Vaya ridículo, hasta luego. En Macherata muy pronto tendrán otro secretario municipal. Hable, hazlo a broma. Me han aconsejado que hable con mis superiores, porque si no, no hay duda de que acabo de patitas en la calle. Sí, como a Carlos. Cállate. ¿Es la verdad? Te he dicho basta. Oye. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho, Carlos? Nicolino, ¿quieres más, Simboltini? Adelina. ¿Qué ha hecho? Por ahora nada. Pero este mismo mes tiene que decidirlo. Y yo estoy tratando de hacerle entender que afiliarse o no afiliarse no significa nada. Desde luego eres el colmo. Para sostener tus ideas dices que no son ideas. Y en eso estoy de acuerdo contigo, no son ideas. Qué gracioso. Pero si no significa nada, dime, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es obligatorio. ¿Lo ves? Veo que... Que algo sí significa. Carlos, come. Significa que para conservar el empleo hay que rebajarse como él. ¿Cómo que yo me he rebajado? No, no se refiere a ti. Vamos, come. Sí, perdona, no va contigo. Si todos fueran como tú. El fascismo sería una enorme payasada. ¿Por qué? ¿No lo es? Vamos, podrías tenerme un poquito más de respeto, ¿no? No se meten contigo, Nicola. ¿Cómo que no? Claro que sí. Además, ¿a mí qué más me da? Es tu familia, haz lo que te dé la gana. Exacto, Julio. Tú lo has dicho. Carlos hará lo que quiera. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Yo? Yo me siento satisfecha. Pues yo a esta casa ya no vendré más. Promete, promete y nunca lo cumple. Sí, reíros, ¿qué? Desde luego. Están payasos.